El comandante de esta aeronave, teniente coronel de la Fuerza Aérea Colombiana, señor Juan Correa, de su tripulación de cabina, presentamos un cordial saludo de bienvenida. Nos complace a anunciar la iniciación de nuestro vuelo 8703, conocido en la ciudad de Bogotá. El tiempo de vuelo será de una hora y cinco minutos contados a partir de nuestro despegue. Su seguridad es lo más importante para nosotros, por eso les solicitamos su amable atención. A continuación se hará una demostración práctica sobre parte del equipo de emergencia con que cuenta la aeronave. Máscaras de oxígeno y cinturones de seguridad. El aire en la cabina está cuidadosamente controlado en caso de pérdida de presión. Las máscaras caerán automáticamente en la unidad de servicio ubicada arriba de su silla. Para obtener oxígeno, tómela más cercana a usted y ale hacia abajo, activando así la salida de este. Colóquela sobre nariz y boca, ajustela con la banda elástica alrededor de su cabeza y respire normalmente. No la retira hasta que alguien de la tripulación informe que la situación es normal. Si viaja con niños, colóquese usted primero la máscara y después auxilia el menor. Para hacer uso correcto del cinturón de seguridad, inserte la parte de braga en la hebilla y a la de la cinta, ajustándolo a su talla. Para soltarlo, levante la parte superior de la hebilla. Este deberá permanecer abrochado y ajustado, mientras los avisos luminosos de cinturones en cabina permanezcan encendidos. Niños de brazos deberán ir por fuera del cinturón de seguridad. Para su información, hoy nos encontramos a bordo de un avión Jet Embraer 170 de fabricación brasilera. Cuenta con cuatro salidas de emergencia. Dos cuartas en la parte delantera. Dos cuartas en la parte posterior, todas con deslizador y demarcadas con la palabra salida o éxito. Ubiquenla más cercana y esté atento a las instrucciones en caso de una evacuación. En el bolsillo de la silla frente a usted encontrará un folleto con instrucciones de seguridad donde hallará más información. Le recomendamos leerlo cuidadosamente. Acompañado de nuestra revista volar, material de lectura a bordo, comunicación que esperamos sea de su completo agrado. Si requiere de algún servicio o información adicional, haga uso del timbre y luz de llamado ubicado en la unidad de servicio arriba de su silla. El que será justosamente atendido después del despegue. Una vez los avisos luminosos de cinturones en cabina sean apagados. Para su información y comodidades, se abrió en cuenta con un baño ubicado en la parte de atrás. Por disposiciones gubernamentales se encuentra prohibido el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas durante todo el vuelo. Por razones de seguridad le solicitamos revisar y apagar sus teléfonos celulares, radios, computadores y demás equipos electrónicos que puedan interferir con las comunicaciones y los sistemas de navegación de la aeronave. Si tiene alguna sugerencia para hacer este vuelo más agradable, cualquier miembro de la tripulación justosamente lo atenderá. En preparación para el despegue y por su seguridad le solicitamos colocar en posición vaticana la espalda de la silla. Levantar y asegurar la mesa individual, abrir completamente la persiana de su ventanilla, abrochar y ajustar el cinturón de seguridad. Por su amable atención y colaboración, gracias. Para su información, la hora actual, 11 de la mañana, 37 minutos. Gracias.